Hola amigos, qué gusto saludarlos. Espero que estén súper súper bien. Mi nombre es Tatiana y en este vídeo quiero platicarles acerca de mis tres lecturas realizadas durante el mes de febrero. Ya estamos concluyendo marzo y yo hasta ahorita estoy presentando mi resumen de lecturas de febrero. Voy súper atrasada, pero no pasa nada. Vamos una cosa a la vez en este canal. Pero bueno, bienvenidos a todos aquellos que se han suscrito recientemente. Muchísimas gracias por estar acá. Yo espero que sigan disfrutando de mi contenido. Así que bienvenidos una vez más a mi canal. Estamos en 1939. Hitler acaba de invadir Polonia y los primeros nubarrones de la guerra van ensombreciendo la vida de los Casalet. Una de mis lecturas de febrero fue este libro que se llama Tiempo de Espera de Elizabeth Jane Howard. Este es el libro número dos de las crónicas de los Casalet. Aquí nos reunimos con los personajes que conocimos en Los Años Ligeros, que es el libro uno de estas crónicas. Ahora encontramos a estos personajes enfrentando situaciones aún más difíciles, marcadas por la preocupación y el temor ante el avance de Hitler. La guerra ha estallado y los Casalet han empezado a sentir los efectos de esta. Hay familiares que han tenido que partir para luchar, hay extraviados lamentablemente, están viviendo la escasez de comida, bombardeos constantes, la limitación de movimiento, se encuentran rodeados de evacuados y todo parece sumirse en una oscuridad tremenda. A pesar del caos, el dolor y la pérdida, algunos jóvenes aquí en la historia pues intentan o aspiran a llevar una vida completamente normal. Es lo que intentan tratando de ignorar la guerra y vivir su vida normal porque están en plena adolescencia, en plena juventud y quieren vivir todo lo que eso conlleva. Pero bueno, está la guerra ahí martillando constantemente. Y las mujeres en esta historia se mantienen firmes, viviendo el día a día en su lucha constante pero con muchísima valentía. Y los niños por su parte pues tienen muchísimas, muchísimas preguntas acerca de la guerra pero viven toda la situación desde su curiosidad e inocencia. La tragedia no es cuestión de mala suerte y nada más. La tragedia consiste en no tener en cuenta todos los aspectos de algo, en general de la propia naturaleza. A mí, desde luego, la tragedia no me va. La guerra comienza a ensombrecer la vida de cada uno de los personajes que forman parte de esta historia. Todos estos personajes que conocimos en los años ligeros, en el libro número uno, han experimentado un cambio profundo por todo lo que han vivido hasta este momento. Y pues tenemos toda la visión de tres generaciones, cómo enfrentan ellos esta situación de la guerra cada uno a su manera. Y bueno, en resumen, en este libro pasan cosas súper fuertes. Aparte de la guerra y todos sus efectos, tenemos temas de aborto, de infidelidad, de abuso, de enfermedades graves. En fin, esta familia está viviendo de todo. Es muy, muy duro y tenemos como estas tres generaciones de los Casaled viviendo toda esta situación pues de diferente manera. Cada quien, como puede, tenemos niños con constantes dudas, preguntas acerca de lo que están pasando, adolescentes y jóvenes que pues están en ese momento de su vida donde quieren enamorarse, vivir la vida, estudiar, salir a bailes. Y pues la guerra se los impide, les impide vivir todo esto con libertad. Pero ellos tienen ese anhelo de, de todas maneras, lograrlo y tratan de vivir así, pensando como tratando de ignorar que hay una gran guerra allí afuera. Y tenemos a las mujeres que tienen que enfrentar pues su día a día, que cada día lleva una lucha nueva. Ellas tienen que velar por ellas, por sus hijos, por evacuados, por hacer de enfermeras. En fin, es súper complicada la vida de las mujeres, pero las ves viviendo cada instante, cada día con muchísima valentía. Así que es un libro muy interesante, sumamente fuerte, eso sí. Y pues ya concluido el libro dos de cinco libros que componen estas crónicas de los Casaleda. Así que ahí vamos poco a poco. Vivía yo como un zángano, haciendo volar las palomas y jugando con los chicos de la servidumbre. Entre tanto cumplí los 16 años y entonces mi suerte cambió. Otra de mis lecturas del mes de febrero fue La hija del capitán de Pushkin. Esta es una novela que se desarrolla en medio de un contexto histórico caótico. Marcado por la rebelión campesina que fue liderada por Pugachev. Al cumplir 17 años, Piotr Andreevich, no sé cómo pronunciarlo, pero es nuestro joven protagonista. Su padre decide inscribirlo en la guardia. Que se haga soldado, no un vago. Que pruebe la pólvora, es lo que dice el padre. Y así el joven debe emprender camino para reunirse con su jefe, el capitán Mironov. Y a pesar de su vida previa, que ya contamos que él decía que vivía como un zángano. Pues a pesar de todo esto, el joven ansiaba conquistar su libertad y demostrar que ya no era un niño. Y bueno, al llegar allí, él va a conocer a la hija del capitán que se llama María Ivanovna. O Masha, como le dicen de cariño. Y pues se van a enamorar. Eso no es ningún spoiler, eso es muy obvio. Pero bueno, ahí se va a encontrar con María Ivanovna. No podría expresar el dulce sentimiento que invadió en aquel instante todo mi ser. Tomé su mano y la estreché contra mí, cubriéndola de emocionadas lágrimas. Masha no la apartaba. Bueno, muy romántico el muchacho, muy enamorado. Y tengo que decir que aquí surge una relación llena de temores, de impedimentos, de incertidumbre por la época caótica en la que lo están viviendo. Es una época llena de dolor, de pérdida, de necesidad. Pero esto no impide que estos dos jóvenes se entreguen a ese sentimiento romántico. La juventud y el amor, pues eso hace. Aunque tengo que decir que Masha no está muy segura y tiene muchas dudas y temores acerca de este romance. ¿Qué va a pasar con ellos? Nuestro protagonista se va a encontrar en una circunstancia muy difícil. Tiene que partir y luchar por su patria, pero el amor le aconseja que se quede con María Ivanovna y sea su protector y su defensor. Del fuego a las brasas. Dios mío, santísimo, ¿cómo acabará todo esto? Todo va de mal en peor aquí. La situación social es un desastre. Las personas están viviendo hambre y todo tipo de calamidad. Todos están esperando desesperadamente el desenlace de su suerte. En todas partes las autoridades han dejado de existir. Los terratenientes están escondidos en los bosques. Los bandoleros están haciendo de las suyas por doquier. Y bueno, todo está color negro. Y el objetivo de toda esta revuelta es el derrocamiento del trono y el exterminio de la nobleza. Librenos Dios de ver una revuelta rusa tan insensata e implacable. Pero también en esta novela encontramos a un personaje simplemente excepcional. Un personaje que para mí es un héroe en esta novela. Es un hombre sumamente fiel. Y estoy hablando de Zabelich. No sé si estoy pronunciándolo bien, pero recuerden ese personaje cuando vayan a leer esta novela. Y bueno, yo disfruté muchísimo esta novela. Además de que tenemos todo este contexto histórico que te da curiosidad y quieres ir a investigar sobre este Pogarchov. Qué pasó en Rusia en esa época. En fin, todo esto despierta la curiosidad de la historia. Tenemos este romance en medio de este momento caótico. Estos dos jóvenes que tienen mil impedimentos, bloqueos para poder amarse y vivir con libertad esa relación. Así que poco a poco vamos viendo si logran estar juntos o no. Pero pues algo que yo sentí en la novela es que la casualidad desempeña un papel importante en varios puntos de la historia. Yo creo que el autor se valió de la casualidad para resolver varios asuntillos por allí en la historia. Aún puedo, mientras viva, rescatar el hombre que va dentro de mí. De veras que no me doy cuenta de que estoy perdido. Pero, ¿por qué no puedo volver a la vida? Solo alguien que experimentó la adicción por el juego puede describirla con tanta precisión y realismo. Y es que esta novela, El jugador de Dostoyevsky, fue otra de mis lecturas de febrero. Y esta novela tiene ese trasfondo autobiográfico. Porque el juego fue una obsesión que se apoderó de la vida de este autor. Alexei Ivanovich es nuestro narrador y protagonista. Una figura patética. Se ve constantemente enredado y tropezando. Obsesionado con obtener la libertad a través del dinero. Para como transformarse en un hombre distinto. Lejos de ser un esclavo como se percibe a sí mismo. Su condición de tutor, considerado socialmente insignificante, le hace creer que el amor por Polina es inalcanzable. Polina es la mujer de la cual él está locamente enamorado. Con pasión y locura. Y bueno, todo esto lo impulsa a buscar riqueza a través del juego. Nuestro protagonista se siente insignificante. Pequeño, esclavo. Solo esto le va a permitir salir, ser libre, ya no un esclavo. Ser un hombre, porque ni siquiera se considera un hombre. Así es como se ve a sí mismo. Y por eso incapaz de alcanzar el amor de Polina. Sí, muchas veces me consideraba como si no fuese un hombre. Alexei Ivanovich es un personaje apasionado. Desquiciado por el juego, por la pasión, la obsesión. Este personaje, por ese amor obsesivo que tiene por Polina, me hizo recordar a Juan Pablo Castel de El túnel de Ernesto Sábato. De verdad que este fue el personaje que me vino a la mente mientras leía este amor obsesivo que siente desquiciado, que siente Alexei Ivanovich en esta novela de Dostoyevsky. Y bueno, es una novela de Dostoyevsky. Así que por supuesto que hay una profundidad psicológica, hay un análisis de la naturaleza humana, explora todos estos temas del deseo, de la autodestrucción, de los efectos devastadores que causa la adicción al juego en el alma humana. Cuando se lee un libro de Dostoyevsky siempre se despierta todo tipo de emociones. Acá encontramos, pasamos desde la tristeza y la compasión al enojo y la frustración. Se sufre, se sufre también con este libro. Yo sufrí tanta frustración, yo de verdad que sí deseaba estrangular a este personaje. Yo necesitaba que despertara, que se viera con otros ojos, en fin, de todo. Yo viví de todo con este libro, con este personaje. Y bueno, como es típico de las obras de Dostoyevsky, no tiene un final feliz. Me acabo de percatar que dos de mis tres lecturas de febrero están ambientadas en un contexto histórico caótico. El estallido de la Segunda Guerra Mundial y pues esta revuelta que se vivió en Rusia. Bueno, son tres lecturas que sufrí bastante con esto, con los personajes, en fin. Estuvo duro el febrero, pero me lo disfruté. Y estoy feliz porque leí a Dostoyevsky, amo leer a Dostoyevsky. Me encanta todo lo que me hace sentir tristeza, frustración, enojo, compasión. En fin, me hace sentir tantas cosas en una novela también tan breve. Así que yo encantadísima. Recomiendo estas tres lecturas, claro que sí, las recomiendo todas. Así que bueno, eso fue lo que leí en febrero. Y bueno, así cerramos el mes de febrero. Ya estamos por concluir marzo, así que ya vendré con el video del resumen de las lecturas de marzo. A mí me encantaría poder publicar un video por cada uno de estos libros. Pero imagínense, a estas alturas del año yo estaría todavía reseñando los libros de enero. Y mi memoria no colabora, no colabora. Porque estos libros que son de febrero, yo tuve que ir y refrescar cada uno de estas historias. Me encanta sentarme y revisar todos mis apuntes y todo eso que marqué. Porque me refresca y me revive todas esas emociones que viví durante la lectura del libro. Y me encanta. Pero tengo que hacer, tengo que hacer eso. Imagínense si ahorita estaría reseñando enero. ¿Cuándo? En marzo, febrero. No, o sea, yo olvidaría muchísimo y me costaría más el desarrollo de estos videos. Entonces, no puedo dejar que pase tanto tiempo porque ya les digo, mi memoria no colabora. Bueno, de todas maneras, yo espero que ustedes se disfruten estos videos con el resumen de mis lecturas de cada mes. Y bueno, cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue su mejor lectura de febrero? Bueno, me encanta leerlos y leerlas, así que no olviden pasarse por allí. Y pues no olviden suscribirse a mi canal si no se han suscrito y darle me gusta al video si les gustó, que con eso me ayudan un montón. Así que bueno, les deseo un excelente domingo y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. Chau.